Evangelio de hoy jueves 24 de octubre del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz sino la división De aquí en adelante De cinco que hay en una familia Estarán divididos tres contra dos Y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Para desarrollar esta sencilla reflexión Centremos nuestra atención en cuatro puntos muy concretos En el primer momento de la reflexión Meditemos en la frase Él ha venido a encender el corazón de los hombres A través de su amor Y la semilla de su evangelio Y lo hace a través de la asistencia del Espíritu Santo Quien purifica la mente de los que creen en él El Señor ha venido a traer el santo fuego Que caliente aquellos corazones enfriados por el pecado Adormecidos por los apegos terrenales Para que una vez ardiendo en fe y amor Logren ser santos y alcanzar la eternidad en el cielo Cuanto desearía el Señor Que todos los hombres estuvieran impregnados de este fuego abrazador Que cada uno de los bautizados Estuviéramos llenos de su espíritu De la caridad De compasión De la justicia Y de amor por los demás Jesús desea que nosotros permitamos que su fuego no se encienda El fuego de Dios a pesar de ser tan fuerte y renovador No se impone por la fuerza Sino que debe ser recibido en libertad Dejémonos abrazar por el Espíritu Santo Y no dejemos que la llama que hoy se nos ha encendido se apague nunca Todo lo que hagamos Todo el bien que hacemos Tiene una recompensa Darle la mano a un ciego Ofrecer alimento al hambriento Conmueve el corazón de nuestro Padre Y nos dará como pago su protección y salvación Recordemos que Jesús había pedido No llevar nada a sus apóstoles por el camino Ellos tuvieron que haber pedido alguna ayuda Un vaso de agua y alimento Para que otros ayudándolos a ellos Se ganaran el cielo Cuanta gente hizo grandes donaciones para la misión apostólica Y en la escritura, especialmente en el libro de los hechos Vemos como la gente acudía a ellos para apoyarlos económicamente Y con víveres E incluso vendían sus pertenencias y riquezas Y las repartían entre los más necesitados No neguemos ayuda a los demás Demos limosna en la iglesia Porque con ello patrocinamos los grupos juveniles Sostenemos la vida de los párrocos Y apoyamos a los viáticos de misioneros Que se han entregado por entero Al servicio de Dios En este segundo punto de la reflexión Meditemos en esta confesión de Jesús Él ha venido a cumplir la voluntad de su Padre Dios Y estaba dispuesto a cumplirla Por amor a la humanidad Y así lograr la remisión de los pecados Mediante su bautismo Y les habla desde su humanidad Les dice que la espera de aquel momento lo angustia Jesús expresa estas palabras Trayendo consigo la vida eterna para el mundo Debe motivarnos a nosotros para buscar la santidad Debe impulsarnos hacia el bien Y movernos para heredar el cielo Y debemos responder con agradecimiento y fidelidad Puede ser que nosotros también estemos cumpliendo Con nuestra misión en la tierra Siendo buenos padres Y trabajadores responsables y comprometidos Siendo buenos profesionales que cumplen con su deber También es una manera de corresponder Ante la entrega de nuestro Señor Llevemos el mensaje del Evangelio A los confines de la tierra Dando todo por la salvación de los hombres No desistamos de la misión que se nos ha encomendado Permanezcamos fieles al Evangelio Pues aunque lleguen las pruebas El Señor nos llevará victoriosos en sus santos brazos En el tercer punto de la reflexión Meditemos esta frase Él vino a poner los límites en este mundo Es necesario recordar que Dios es amor y misericordia Que su Hijo Jesús es nuestro amigo y hermano fiel Y que el Espíritu Santo trabaja por la unidad Tanto de los creyentes Como la unidad en la familia ¿Cómo podríamos interpretar estas palabras del Señor? En síntesis Jesús vino a apartarnos de la inmoralidad y del pecado Definámonos hoy si vamos a seguirlo con todas las fuerzas O si nos quedamos donde estamos Jesús ora al Padre Y nos encomienda en sus manos Es un gesto de amor que el Señor hace cada día de nuestras vidas Podemos estar seguros que nuestro Salvador Ora por nuestra salud, bienestar y trabajo El Evangelio lo testifica Y por eso es motivo para darle toda la gloria a nuestro intercesor en el cielo Porque Cristo aleja los peligros con su oración Pero la oración del Señor No acoge solo a los que estamos en su camino También arropa a los que no creen en Él Porque Él quiere que su Padre cuide de todos Y en su corazón no hay espacios para la exclusión Ahora en el cuarto momento de la reflexión Meditemos en la necesidad de decidirnos por Cristo Esto lo debemos profundizar con ojos espirituales Y yéndonos a la verdad de Jesucristo La apuesta por el Evangelio Debe ser tan radical que ni nuestro propio pecado Puede apartarnos de Dios ni de su voluntad No podemos dejar que nadie por muy cercano que sea Nos impida ir hacia donde el Señor nos quiera llevar A no dejar que nada ni nadie Nos haga desviar de hacer el bien Ni de buscar la eternidad a través del cumplimiento De los designios divinos Para esto se debe tener mucho discernimiento Porque si realmente sabemos cuál es la voluntad de Dios Debemos hacerla El discernimiento y la oración Serán las guías por el camino Y esto se logra teniendo una buena comunicación con el Espíritu Santo Pero hay que saber diferenciar entre la voluntad de Dios Y nuestros caprichos y afanes La voluntad del Señor es que seamos uno en Él Es decir que todos comulguemos sus mismos mandamientos Y nos rijamos bajo el mismo Evangelio Si nuestro Señor quiere la unidad A eso debemos nosotros también apuntar A ser unidos en el Señor Y a cuidar todas las riquezas del reino de los cielos Cuánta gloria damos a Dios Cuando nos unimos bajo un mismo propósito Cuando oramos por una sola causa Las familias que son unidas en el Señor También dan gloria a Dios Porque así reflejan la unidad que existe entre las personas De la naturaleza divina Ahora con ayuda de las siguientes preguntas Busquemos en nuestro corazón Una respuesta a Dios ¿Comprendí el mensaje sobre la santa división del Señor? Pido la luz del Espíritu Para ver con claridad la voluntad de Dios Oremos Adorado Jesús Tú que nos hablas claro E intercedes por nosotros Para que tomemos buenas decisiones Haz que la luz de tu Espíritu Nos ilumine el camino Para ser la voluntad de tu Padre Te lo pedimos a ti Que vives y reinas con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica